Hasta la pinche verga el ojo, no hay vuelta de hoja, FIP, va a tatuar mi corazón, derrate calle, lo llevo en las venas, y cada uno de mis sentidos, el número uno de todos esos, el Krasi, conta 15 en el B. Soy un pinche adicto a muchos tipos de droga, yo solito me he enredado en el cuello la soga, pero no hay pedo, yo le sigo padela, seguiré siendo un rapero, le duela quien le duela, traigo sueños de calle y los voy a cumplir, venga lo que venga yo no me voy a rendir aquí, no, si para esto nací, pa reír, pa sufrir, y en la calle aprendí a sobrevivir, por muchas cosas en esta vida he pasado, he llorado, he caído, y siempre me he levantado, Nunca me he dejado de ningún hijo de perra, porque soy el crazy, todo un perro de guerra, hablo, y hablo, y no entienden mi vocablo, soy uno más, quien le quema a las bichas, patas al diablo, oh no, necesito encontrar, la felicidad, pero de verdad, para así ya no tenerla que alucinar, en la calle, las balas se llevaron un carnal, y hay otros tres compadres que caeron al penal, ya no se ni que pensar, Saco la canal para fumar y olvidar, la poesía, sueño de calle ayer, sobre la base estallé, decidí tener, luché mucho y lo logré, y mi puesto y mi trono a nadie se los daré, jodanse, putos madafaka, yo sea diario fumo y aguanto la resaca, ja ja, Y aguanto lo que sea, yeah Y para qué voy a vivir si a mí me gusta la loquera Y así voy a seguir hasta ahora Señor de calle, señor de un rapero Guerrero sincero con fuera de acero, estilo callejero Para el mundo anterior, yo soy verdadero Vivo, los quiero culeros Señor de calle, sueños que se viven al diario Ya sea en un barrio o en un vecindario Y mostrando talento en el escenario Con una gorra pa' un lado y un rosario Comandando mi vida para no vivir un calvario No vivir un pinche calvario No vivir un calvario Siento, yo siento Que voy volando porque no puedo dejar Dejar de estar fumando Me estoy quedando un poco loco Pero esta vida es de a madre Y de eso no me equivoco Saqué un puro tras otro Y en el rap destrozo a todos esos fotos Gracias a la calle me volví independiente Cambié por la calle, me volví todo un demente Sí, un demente Y de eso estoy consciente Vivo mi pinche vida como un puto maldiente Pero no me arrepiento De nada por lo que yo he pasado Aquí sigo drogado Y firme como un soldado Las cosas que se viven allá afuera No son fáciles De tantas lo que das es que yo quede Así, bien crazy Naci, crecí entre un chingo de camaradas Y también este mediocre es que neta no vale nada En la calle hay carnales Y también hay hipócritas Que llegan a traicionarte hasta por una morrita Mi vida a diario es fumar de esa pinche grifa Ver a los cuerpos pasar y grítale este crazy rifa Ya casi estoy terminando Y a todos esos falsos muy atrás estoy dejando Y pensando Que difícil encontrar verdaderos amigos Si cuando lo necesitas casi nadie está contigo Un chinga a su madre a la competencia porquería Sueños de calle Vividos con mis carnales De pura y poesía Chía Sueños de calle Sueños de un rapero Guerrero sincero Con cuera de acero Estilo callejero Para el mundo anterior Yo soy verdadero Vivo los quiero culeros Sueños de calle Sueños que se viven al diario Ya sea en un barrio o en un vecindario Demostrando talento En el escenario Con agorra panado Y un rosario Contando mi vida Para no vivir un calvario Para no vivir un pinche calvario En el micro El crazy mazariegos El mimísimo loco de fulle y poesía Hijo de su puta madre Desde el rapper Steve Records Están en los sueños de calle Inspiración de Easy Romada Chema ricas Acá sigo de pie todavía Bien firme Sus carnales de por vida El J-Kids y el Fly No somos solo unos raperos Somos la voz de nuestra gente La voz de la calle Calle, calle, calle